Para mostrar las múltiples facetas de creación de Leonora Carrington es que en la Biblioteca México se realizarán diferentes actividades. En el recinto de la Ciudadela tendrá lugar el panel internacional Leonora Carrington a 100 años. Algunos de los especialistas que participarán en este encuentro son Whitney Chadwick, Jonathan Eburne, Katrina Macara, Roger Shannon, Tere Arc, Susana Albert, Stefan van Rai, Carla Segura y Laura Martínez. Además exhibirán en la Biblioteca México fotografías, esculturas, libros y correspondencia. Algunas de estas cartas realizadas durante la Segunda Guerra Mundial son para César Moro, André Bretón, Alicia Rajón y Benjamín Pérez, entre otros. Todos estos objetos forman parte del acervo que resguarda la fundación que lleva el nombre del artista nacida en Inglaterra y podrán ser vistas hasta el 9 de julio. En el terreno de las artes escénicas se montará una obra basada en uno de los cuentos que se encuentran en el libro Memorias de Abajo. Para el próximo año se planea la realización de una magna exposición en el Museo de Arte Moderno. Cuentos Mágicos será del 21 de abril al 23 de septiembre. Se espera reunir más de 180 piezas con los cuales se abarcarán 60 años de creación con obras procedentes de Francia, Gran Bretaña, Suiza, Estados Unidos, Japón y acervos de México.